Estamos compartiendo el diálogo con nuestro historiador Juan Malicia el tema que nos convoca a la historia de nuestra ciudad que acaba de cumplir sus primeros 144 años y habrán pasado cosas que no tienen que ver con el registro puntual sino con esas historias que van quedando y van de boca en boca Si, hay algunas que han ido de boca en boca y otras si están registradas Nosotros de 1869 pasemos a 1900, los primeros años del siglo XX donde Don Cativo en ese lapso se abrieron almacenes de ramos generales se hizo una comisión de amigos para mantener un poquito las calles no había alumbrado, no había electricidad, todo era oscura y en los primeros años del siglo, en 1912, se conforma ya con unos 120 habitantes de Don Cativo se conforma una comisión pro templo para hacer la iglesia bueno, se dividieron las aguas como todo pueblo que divide el ferrocarril lo que dividió el ferrocarril, se dividen las aguas sector norte, sector sur la gente del sector sur planta un cartel en la plaza que en ese momento se llamaba plaza sur o 9 de julio hoy sigue llamándose 9 de julio donde dice, lugar donde se levantara el templo que hace la gente del sector norte planta un cartel en la plaza que en ese momento se llamaba 25 de mayo plaza norte, lugar donde se va a levantar la iglesia obviamente las peleas, bien entendidas debe intervenir Monseñor Lindor Ferreira desde Villa del Rosario porque de la iglesia de Villa del Rosario dependía, pasaría a depender esa capilla de esa iglesia es decir, los límites eclesiásticos nos comprendían dentro de lo que es Villa del Rosario bueno, discusiones van, discusiones vienen el cura determina que ni en una plaza ni en otra sino que donde después se hizo compran ese terreno, compran entre comillas porque fue una donación y se hace la iglesia bueno algunas personas yo recuerdo por ejemplo la memoria de don Antonio Ascorti que tuvo su farmacia dice, yo no lo he vivido pero si lo he escuchado de la gente que cuando se hace la capilla que ya en 1908 comienza a atender, digamos, a los feligreses la gente del sector sur algunos no querían ir a esta iglesia entonces dice se iban a regresar con la señora de jefe de la estación a la estación del ferrocarril porque anterior a la construcción de la capilla ese era el punto de reunión no solamente para la cuestión comercial la cuestión, digamos, protocolar sino que también la cuestión espiritual era en la esplanada de la estación la señora de jefe de la estación leía la palabra de Dios bueno, el hombre se encontraba, digamos bueno, esa es una de las anécdotas de la división después si nos venimos un poco más adelante nuevamente sector sur y sector norte cuando se hace el mástil de la plaza General Paz eso ya tuvo un nombre de guerra fue la famosa guerra de la sal fina y la sal gruesa en clara alusión que los que vivían en el sector sur eran la sal gruesa el pobre herío para que la gente lo entienda y del otro lado esas idioteses o estupideces que nunca faltaron en ninguno de los pueblos que dividió el ferrocarril otra de las divisiones había una banda de música se había creado el 10 de noviembre de 1910 se crea la banda de música bueno, se contrata un director Luciano Dicchiara allá por el año 30 hay unos roces ya Luciano Dicchiara no era más el director de la banda era don Vicente Ventran obviamente debe haber sido alguna discusión la cuestión que se pelean pero en lugar de desaparecer la banda de música se conforman dos o sea que más de punta todavía cada una de sus bandas con orquesta una respondía al Centro Musical Unión y el otro al Centro Musical Oncativo las dos tuvieron actividad hasta alrededor de 1940 y después hay un tiempo donde las bandas de música y la banda de música digamos desaparece la práctica de la música a través de bandas después ya con la creación de bomberos se vuelve a conformar bueno, lo que hoy es la banda Infanto Juvenio la banda municipal otra de las anécdotas hay una familia en un cativo que me dijo no, en mi familia no hubo ningún suicidado porque a causa de un suicidado surgió el cementerio en un cativo entonces yo le dije los documentos del registro civil registran y doy el nombre a Silvio Sofiantino que se suicidó a los 20 años se suicidó el 10 de julio de 1903 como la iglesia católica no admite el suicidio como causa de muerte sino que quien da y quita la vida es Dios según los principios no permitieron que se lo sepultara en Impira el cementerio dependía del obispado y no se lo permitió no se permitió su sepultura en Villa del Rosario ahí anduvo el muerto seis días dando vuelta porque recién el 16 de julio lo entierran en el campo que es donde está el cementerio ahora allí don José Sibilia propietario de la estancia que hoy pertenece a Marcos Becchi y a Dario Becchi había donado una hectárea donde después se hizo el cementerio en tanto no se estableció el cementerio se donó ese terreno dice enterrado en el campo ese fue el primer sepultado lamentablemente no pudimos ubicar donde fue sepultado es decir el sector geográfico porque los mayores se nos han ido todos los que algunos podrían conocer y quedó instalado el cementerio en esas o sea él habría quedado dentro de lo que ahora es el cementerio claro porque inmediatamente que los sepultan se hace una comisión pro cementerio don Luis Mata que después fue presidente de la comisión de fomento intendente fue uno de los integrantes después estaba un señor Garzón que tenía campo entre Colonia Alma y Capilla Garzón era uno de los tantos Garzón que había allí entonces forman una comisión pro cementerio y hacen el alambrado perimetral y en 1907 cuando surge la comisión de fomento municipal la comisión le entrega la documentación ciento algo así como ciento diez pesos que tenían digamos ahorrado y las llaves del cementerio entonces a mí me quedó la llave para qué claro era un alambrado que ahora tenía una puerta y un candado ahora que entremos es natural ahora que salga alguien de ahí imposible entonces entregaron la llave también del cementerio cosas que han ido sucediendo bueno forman un poco parte de la historia nuestra y después bueno cuando se decide yo recién tocaba el tema de la iglesia se decide hacer la capilla donde se hace bueno hubo problemas también entre los vecinos y algunos tal vez violentos porque una parte del pueblo una parte de la gente que no estaba de acuerdo con el cura que venía de Oliva la cierra la iglesia porque el cura de Oliva quería imponer el santo patrono de acá y nosotros ya teníamos que era San Isidro Labrado él quería poner otro porque a San Isidro se lo llevaba a Oliva y en un determinado momento del tiempo ambos pueblos tuvieron el mismo patrono y no es un capricho mío alguna vez él no habló con la gente de Oliva hay documentación que así lo asevera porque ya en 1911 cuando se hace un inventario de la capilla de un cativo ya se habla de la capilla San Isidro Labrador y el nombre lo había impuesto Lindor Ferreira el cura de Oliva Enrique Vizca Cavillia que no iban de acuerdo con el otro cura por cuestiones un tanto más espinosas muchos lo van a entender no aceptaba el de Oliva que este pueblo tuviera San Isidro como patrón y lo impuso también en Oliva no, después Oliva aceptó el sagrado corazón de Jesús que es el actual patrón pero también había pelea entre los vecinos en Río de Polleras también con los curas siempre ha habido ese tipo de historia bajo la mesa y aparte que lo diga yo los documentos en el archivo del arzobispado me respaldan yo en mi libro plasmo alguna de esas historias sin dar nombres sin dar nombres pero hay palabras muy puntuales por ejemplo uno de los curas que llega a un cativo bastante pintón el cura estamos hablando de 1912 y dice que si no lo dejan de molestar él se va a encargar de armar el bochinche y bochinche lo puso subrayado ondulado y entre comillas como diciendo voy a armar el quilombo que está permitido decirlo se ve que había discrepancia entre los habitantes no se ponían de acuerdo o algunos no aceptaban la presencia del cura de Oliva tal es así que en 1932 cuando se transforma en parroquia un cativo y el cura de Oliva deja de atender en un cativo los documentos dicen que hay como un alivio en los habitantes de un cativo porque es como que no lo aguantaban lamentablemente hay descendientes del cura de Oliva y algunos por allí me quisieron dar un tirón de oreja no, no a veces no es lo que yo digo hay un respaldo en la documentación por ejemplo hay una carta que salió desde un cativo firmada por 400 habitantes de un cativo firmas legibles más otro tanto que son firmas ilegibles porque son garabatos o como a veces hacemos la firma que se disfigura el nombre donde piden que no venga más el cura de Oliva entonces le digo mira no es lo que yo te diga lo que te digo está respaldado yo no voy a salir a injuriar tampoco es una injuria es parte de la historia pero bueno de ese tipo de cosas ha habido siempre los prostíbulos que había en un cativo donde una cantidad de vecinos honrados como dice la carta le piden le piden a la autoridad municipal que trate de cerrar ese prostíbulo porque las chicas llaman a los transeúntes del camino nacional yo te ubico geográficamente donde hoy está la mutual de flor de selvo que estuvo Bacalón y Mosón y Propiedades que eso es de General Dessa y San Martín allí hubo un prostíbulo y el camino nacional en ese momento era la calle 25 de mayo entonces yo digo que garganta a las chicas para gritar porque son más o menos 150 metros pero también que oído los muchachos para escuchar el llamado es decir esos vecinos honrados que a lo mejor no sé eran come hostias que se yo que en definitiva también no lo dicen los documentos pero si la memoria popular algunos de los prostíbulos de un cativo eran manejados por gente de poder por gente que bueno que también acrecentó su fortuna a través del la meta probablemente siempre hay de eso ahora la parte de la cultura que hoy la vemos tan ensanchada por decirlo de alguna manera en un cativo cuando empieza toda esa movida bueno siempre hubo movida cultura nosotros por ejemplo en 1930 lo cual no significa que anterior no hubiese habido nosotros teníamos un diario en un cativo que se llamaba precisamente un cativo yo pude conseguir la fotocopia de una de las de las caras principales del diario en Río Tercero porque acá no quedó rastro se hacía en la imprenta de Renzi que estaba ubicada en la esquina de Berdini como decimos nosotros allí había una casa había una imprenta el porvenir se publicó durante porque era semanal durante un año porque el que yo tengo es el número 52 que hace alusión a un problema que hubo en la sociedad italiana que también se dividió se formaron dos sociedades italianas en ese momento después estuvo a punto de salir un diario que se iba a llamar el heraldo de un cativo pero no hay rastros 1932 con la llegada del cura Fuentes el diario y la voz parroquial y ya empieza el coro Santa Cecilia que en todos los pueblos porque Santa Cecilia es la patrona de la música bueno en todos los pueblos el coro se llamaba Santa Cecilia a través de profesoras de piano una de ellas era Ada Gómez una de las profesoras que tenía un coro que tanto cantaba digamos en la cuestión liturgia en la iglesia como en los actos del 25 de mayo la llegada del maestro José Salvador de Iuri a la escuela de la sociedad italiana tuvo una extraordinaria movida teatral lo del maestro de Iuri es extraordinario con algunos boletines que por allí conservo con el reparto de los actores todos aficionados de gente de aquí de un cativo que trabajaba en teatro la única digamos actriz si se quiere decir profesional fue Angelita Caballero porque ella había estudiado teatro y después bueno su novio la mata hay una historia en 1935 que yo la he plasmado en mi libro ¿no? bueno la movida teatral fue bastante buena ¿de qué año estamos hablando? estamos hablando de 1930 Angelita Caballero la mataron en 1935 después a través de la banda de música la primera orquesta fue un acordeón una guitarra y un clarinete que era el señor Rivodín en acordeón el señor Baciñán en clarinete y el señor Renzi en guitarra hace cosa hace cosas de 7 8 días un descendiente del señor Luciano de Iquiara que yo recién mencioné como director de la banda mi amiga Bárbara Weiss que vive en Santa Fe es decir amigas virtuales a través del Facebook me manda una foto de la orquesta de una de las bandas de música y allí sentados están los tres integrantes de lo que fue la primera orquesta el tema de los cines el cine en un cativo hablamos de 1910 cuando don Miguel Aymar establece un cine don Juan Prín también tenía un cine es decir en 1910 había dos cines en un cativo después a través de las escuelas las veladas las veladas que se hacían la movida teatral fue fue muy interesante la movida teatral fue muy interesante unos años un poquito más adelante por ejemplo en 1940 el doctor Pedro Taltabull es un médico él escribió escribió una obra de teatro que la hija que vive en Rosario con la cual tengo una hermosa amistad y no comunicamos permanentemente no encuentra los textos él escribió peluquería la brava tijera vos imagínate con ese título ambiental en un cativo ¿no? que fue estrenada en el teatro Victoria en 1941 y después se presentó también en el Salón de la Sociedad de Beneficencia de Colonias Almadas entre los actores entre los actores don Rafael Lloret a quien nosotros entrevistamos con nuestro programa Rescatando la Memoria que vive en Río Ceballos incluso nos obsequió un boletín de esa función peluquería claro yo cuando leí el título digo yo me imagino ¿por qué? porque la peluquería pasa a ser un punto de encuentro de todos los habitantes ¿no? bueno la peluquería de mujeres con la peluquería de hombres y las historias van y vienen es así es como cuando uno llega a un almacén y alguien está contando algo uno lo escucha lo transmite bueno la parte cultural del doctor también fue muy interesante él comenzó a editar el Semana la Información era compositor escribió algunos tangos cuando en un cativo se pelea o tienen problemas la municipalidad con el Club Juventud unida por los bailes de carnaval en 1942 la municipalidad para que Juventud no hiciera los bailes emite una ordenanza que cada baile debía pagar 150 pesos era una locura entonces el doctor Tadául compuso un tango que se llamó Pagarás 150 que se estrenó sí, sí los corzos se hicieron los de la municipalidad que eran a beneficio del hospital sobre la calle Italia doblando hacia Belgrano hacia las heras y los corzos del Club Juventud sobre la calle Belgrano donde hoy está librería Los Pitufos bueno, allí fue la segunda segunda pista de baile que tuvo el Club Juventud esa noche se estrena el tango el baile se hizo para socios entonces no pudieron no permitir la entrada y lo cantó Raúl El Pío Suárez un cantante de tango nacido en un castigo que hace poco tiempo falleció en Buenos Aires emparentado por ejemplo acá con la familia Salazar con Don Quique Salazar son de la familia Raúl Suárez después compuso este otros tangos también urticante hacia esa ordenanza es decir la actividad cultural estuvo siempre presente funciona el cine los bailes que también fueron parte de nuestra historia los primeros bailes se hacían en la calle 1908 hay registros de que Don Carlos Romero con su casa de comercio ahí en Castel y 25 de Mayo organizaba baile en la calle obviamente en verano y Don José Perazzi que la esquina está intacta Belgrano a la esquina Intendente Mata del taller de Beto allí Don José Perazzi tenía era un bar un bar también con algo de almacén y allí se hacían reuniones bailables en verano en la calle y en invierno se hacían adentro en el pequeño salón ese de la esquina la familia Perazzi está establecida en esa esquina desde 1905 la escritura de la casa que tuve oportunidad de leerla gracias a la gentileza de ellos ellos le compraron directamente a la compañía de tierra del ferrocarril el terreno no es que se lo compraron directamente trataron con el representante que era Mr. Girling que venía mensualmente dicen algunos otros dicen que no que venía cada tanto le compraron el terreno la parte teatral continuó la mamá de Otilia Rodríguez de Guaita la hija es profesora no me voy a recordar en este momento el nombre su mamá Otilia Guaita fue actriz y su papá José Rodríguez el papá de Otilia era director de teatro José Rodríguez era un español peluquero que tuvo su peluquería donde hoy bueno donde hasta hace un tiempo vivió Ebe Vareta allí tenía la peluquería bueno José era un director un hombre de teatro y era un director que dirigió entre otros por ejemplo Don Coralto Francisco Fó porque Coralto fue también tuvo su digamos su veleidad de actor o sea participaba el tema de la música bueno diferentes orquestas por ejemplo el conjunto Remembranza que dirigía Don Barrio Nuevo después sus hijos todos fueron músicos Carlota bueno ya fallecido bandoneonista como el padre el Beto guitarrista es decir hubo hubo siempre una movida siempre siempre quizás en algunos tiempos más en algunos tiempos menos pero hubo y a través de los clubes bueno las compañías de teatro que venían lo de Jaime Cloner lo de Oscar Cloner Hugo Maldonado Alfonso Canqui venía un cuadro filodramático que era de José Ramírez que venía de Córdoba que también participaba en las grandes veladas que organizaba la sociedad italiana las fiestas del 20 de septiembre que es digamos cuando los italianos expulsan a los curas en Italia se toma como la fiesta de los italianos el 20 de septiembre la sociedad española que existió en un cativo a partir de 1933 con sus veladas todos los 12 de octubre donde gente que todavía puede dar fe de que se vestían con las ropas típicas tanto los españoles como los hijos o los nietos de españoles y organizaban una fiesta muy grande y los bailes el baile digamos de cierre algún boletín por allí tengo se hacían o en la sociedad italiana o en el galpón que está bien a espaldas de la terminal de ovni que ahora está pintado de blanco bueno ese salón siempre se acondicionaba para los bailes galpón con piso de adoquines de madera hecho por los ingleses obviamente ¿cuántos recuerdos Juan? hay muchísimo por ahí se quedan preguntas en el aire porque vas mencionando cosas que nos gustaría ahondar en esto pero bueno el tiempo no nos permite en este momento pero estás permanentemente invitado a charlar con nosotros gracias Juan bueno no gracias a usted disculpe si ha sido largo pero a mí me gusta esto es que nos enganchamos y seguimos charlando muchísimas gracias Juan Juan Malice nuestro historiador pasando por la radio 144 años de nuestra ciudad de Oncativo de la radio